Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo de El Profe de Piano Bien, en este vídeo chicos vamos a ver, porque me lo habéis pedido varios, bueno pues que es Patreon y como hacer búsquedas en Patreon Lo voy a dividir en dos partes, la primera es, bueno pues que es Patreon Patreon es una plataforma que estoy utilizando para subir nuevos contenidos exclusivos solamente de este canal Hay, es verdad que algunas cosas que están en Youtube, pero aquí las tenéis sin publicidad Pero tenéis, bueno pues tenéis documentos sobre piano, sobre música, tenéis vídeos, tenéis covers, tenéis partituras, tenéis un montón de cosas Y además tenéis cursos Si lo que queréis saber es como chequear lo que hay dentro, pues podéis ir a patreon.com barra el profe de piano Patreon.com barra el profe de piano y ahí lo tenéis Aquí funcionan las inscripciones por diferentes tipos de membresía Tenemos, son membresías mensuales y tenemos desde un euro, más impuestos, un euro al mes Tenéis, bueno pues el apoyo general al proyecto El Profe de Piano La sección de partitura clásica con partituras descargables y vídeos Y el curso de piano elemental de Bastian completo y sin publicidad Como pianista plata tenéis estas ventajas, las ventajas del nivel anterior Y bueno, en este momento esta es una ventaja especial que subirá de categoría en un futuro Pero bueno, ahora lo tengo así, y es que podéis mostrarme las obras del megacurso Y te las corregiré una a una Esto quiere decir que cuando acabéis una obra me podéis hacer una compartición de un vídeo Pues ya sea por ejemplo porque os abráis una cuenta en YouTube Y los pongáis privados y me enviáis el link por ejemplo No los voy a descargar, simplemente me los tenéis que enseñar Para que yo los valore y os corrija, bueno pues esos fallos Son como realmente como clases particulares Hay poca gente que lo está haciendo Pero esto realmente es una herramienta especialmente poderosa Yo creo que es que no lo estoy haciendo porque no lo conocéis en general Voy a poner un anuncio dentro del megacurso para que esto se sepa El curso de escalas, el curso de teoría musical básica Que los que tengáis comprado el megacurso pues lo tenéis ahí también Esto está en PDF, este curso de teoría musical básica Y el curso de El Bajo Alberti El curso de El Bajo Alberti es un curso hecho con obras creadas por mí Es decir que no vais a ver en ningún otro sitio Para trabajar en la famosa técnica del Bajo Alberti Bueno esta es la categoría plata, la categoría oro Que son 10 euros al mes En esta categoría tenemos las ventajas del nivel anterior Y además la sección de partitura moderna Aquí tendríamos en el bronce la clásica Bueno pues aquí incorporamos la moderna Pues que es la partitura moderna Pues obras, las típicas de pop rock y demás Y la sección, y también de cine y esas cosas Y la sección entrevistas La sección entrevistas es una sección que empiezo Que quiero empezar a dar protagonismo A la vuelta del verano Según cuando estoy grabando este vídeo Que es en verano de 2022 Así que si lo ves después seguramente voy a tenerse algo muy hecho Hay 5 niveles, le pongo aquí ver los 5 niveles Y tengo 2 niveles más El pianista diamante que son 15 euros al mes Estos 15 euros te da acceso a las ventajas del nivel anterior Y además el curso del círculo de quintas La sección corrigiendo errores de los alumnos Esto no es la sección que tenemos en el plata Que habéis visto que es que yo te corrijo las obras A ti en concreto, a ti en concreto Pero no se publican Sino que esto es que los alumnos que permiten su publicación Bueno pues vas a tener acceso a esa sección La sección corrigiendo errores de los alumnos Y no tienen por qué ser de megacurso Pueden ser de YouTube o cualquier otra plataforma Y luego tenemos la sección de covers En esta, en pianista diamante Voy a ir metiendo nuevos cursos Seguramente el curso de bajo alberti Se pase del pianista plata al pianista diamante Porque bueno pues ha costado mucho hacer esas partituras Y luego tenemos el pianista Este es el que yo recomiendo Desde luego el pianista diamante Porque aquí es donde le vais a sacar ya juguillo a todo Porque el pianista mecenas Que es realmente para la gente que me quiere de verdad Bueno pues tenemos Las ventajas de los niveles anteriores Y además una clase particular mensual De 30 minutos de duración Vía pues algún sistema tipo Google Meet Zoom o similar 30 minutos estaréis conmigo Vosotros tocaréis Y yo os corregiré en vivo De acuerdo Eso es el pianista mecenas 50 euros al mes Se agendan en el momento en el que sois pianistas mecenas Se agenda la clase para el mes siguiente Y bueno pues funciona así ¿Por qué para el mes siguiente? Porque Patreon os pasa los objetivos a la final de mes O a principios de mes Que para el caso es lo mismo Bueno pues esto es la página de inicio Y las ventajas que podéis chequear Una vez que nosotros Nos hemos dado de alta Hemos elegido una de las ventajas Bueno aquí para darse de alta Pues yo simplemente Bueno esto es el muro de Patreon Aquí veis que por ejemplo Para ver esta publicación ¿Qué tengo que hacer? Unete ahora por un euro al mes Y entonces pues bueno En fin Veis que está bloqueada Etcétera Bien Pues ¿Qué hay que hacer para darse de alta? Bueno pues elegir una ventaja Por ejemplo esta misma Doy al botón únete Y a partir de ahí Pues está el formulario Para poder registrarse Y hacer el pago de Patreon Una vez que estáis dentro Bueno pues Lo que os va a aparecer Es otra pantalla Que es vuestra zona privada Y esa zona privada Pues obviamente Cambia Hacia lo que vamos a ver ahora Que lo estoy cambiando yo Aquí Ahí Bueno pues cambia Hacia lo que vemos ahora Aquí tenemos una zona privada Con un menú Con varias opciones Y aquí tenemos una opción De búsqueda Que está ya en la segunda parte Del vídeo Que os quería comentar Cómo buscar en Patreon Lo he estado trabajando Estos últimos meses Para que sea súper sencillo En Patreon Un sistema de hashtags Un sistema de etiquetas Y ese sistema de etiquetas Es por el que se busca Con las etiquetas Que yo pongo En cada una de las publicaciones Pero yo aquí Os las ordeno De una forma Más interesante Te pongo Las partituras modernas Todas juntas Las partituras clásicas Todas juntas Una sección de villancicos Porque llega la navidad Y siempre es interesante Y muchas veces Bueno pues Muchas veces no Todas las navidades Me pedís villancicos La sección de los cursos Que antes tenía Las publicaciones De los cursos Por ejemplo El curso de Bajo Alberti Si son No recuerdo Otra Tres Cinco capítulos Digamos O cinco fascículos Pues por cada fascículo Era una publicación Ahora lo que he hecho Es que para que sea Mucho más fácil Encontrar un curso Un curso es una publicación Y dentro de la publicación Pues tenemos Diferentes entradas Ejercicios De piano Y luego aquí Donde pone seis más Tenéis más Más cosas Tenemos tres artículos Dos análisis de obras Dos correcciones de alumnos Dos covers Una sección de público Es decir Un artículo Que está abierto A todos Lo tengo puesto aquí Por si acaso Yo alguna vez Lo quiero recuperar rápidamente Pero no es una cosa que haga Y un ejercicio de la mano izquierda Y un ejercicio de la mano izquierda Mejor subo más Pero como tenéis un montón en YouTube Tampoco tiene mucho sentido Que estén aquí Por ejemplo Yo voy a ver El que os Mira Este que es el más largo El curso método de Bastien Si yo le digo aquí A seguir leyendo No, perdón A seguir leyendo No Aquí Al título Del curso Lo que está en negrita Se abre Se abre Se abre La Lo que es la La publicación Y en este caso Hay una Un enlace Hacia Google Drive Que lo que hace Es tener Un listado De todos los vídeos Uno por uno De las clases de Bastien Yo quiero acceder Por ejemplo A otro Ese porque lo tengo puesto En Google Drive Pero puede haber cosas Que no estén en Google Drive De hecho Los suyos Hay que quitarlas Y ponerlas Por ejemplo En YouTube oculto No sé Cosas de esas El círculo de Quintax Esto es un PDF Pues obviamente Lo iré actualizando Lo iré actualizando Y se queda siempre Aquí En esta publicación El bajo Alberti Aquí tenemos Bueno Aquí tenemos muchas cosas Por ejemplo Yo le doy al curso Bajo Alberti Tengo una introducción De lo que significa De lo que es El bajo Alberti Y aquí me aparecen Enlaces En este caso De los tres estudios Que tengo Que tengo Los dos más Creo que eran Pero bueno Tengo aquí tres estudios Que vosotros le dais Primer estudio Segundo estudio Tercer estudio Y a partir de ahí Pues lo vais trabajando ¿Qué queréis la partitura? Aquí tenéis El PDF del primer estudio El PDF del segundo Y el PDF del tercero ¿De acuerdo? Bueno pues Así funciona Patreon Es que es súper sencillo Y como lo he Lo he Digamos almacenado Lo he Puesto de forma Que trabaje por etiquetas Y que estén todas las cosas Agrupadas Como veis aquí Es muy sencillo encontrar Que yo quiero partituras modernas Pues me voy a ver Que partituras modernas hay Pues he pulsado En partituras modernas Y entonces Ya aquí Es una publicación Por cada partitura Porque era mejor así Una publicación Por cada partitura Y entonces pues vais mirando Can you feel The love tonight El compositor Elton John Película del Rey León La partitura En los adjuntos Por ejemplo Harry Potter Before you go When I was your man Halloween Last Christmas Que esto también está dentro De la sección Viancicos Lo podemos ver aquí Lo podemos encontrar en Modernas Ahí en Viancicos Vale Y que tenemos pues la partitura En PDF Y el archivo En WAV Porque se Viene también bien Pues si lo queréis oír Vale Y así un montón Un montón de cosas Un montón de cosas Que tenéis aquí Cargar más Pues cargamos más Vale Y vais mirando Pues todo lo que tenéis Hay montones de historias Vídeos Y demás Bueno pues Aquí tenéis las opciones De ordenación De la más reciente A la más antigua De la más antigua A la más reciente No hay otra Porque Pues no hay Mejor a quien buscar Pues mejor si podéis poner El título concreto Pero bueno En partitura clásica Pues lo mismo Tenéis ahora mismo 28 partituras clásicas Pero es que tenéis 34 modernas 28 clásicas De las cuales son 8 viancicos Aquí no son todas De nivel Hay partituras Que son de nivel Básico Hay partituras Que son ya De nivel avanzado Pero que tenéis Un poco de todo Ya tenéis vídeos Esta me encanta El vals En la menor De Chopin Del que saqué También un vídeo En el canal Hace unos días Así que Bueno Bueno pues así es Como se usa Patreon Yo creo Esto Esta página La voy a promocionar Mucho O sea la voy a La voy a Levantar mucho Metiéndole muchos Contenidos Metiéndole muchos Cursos Monográficos Si queréis Así que yo creo Que es Que merece la pena Y ya os dije Que si queréis La suscripción Más interesante La suscripción Diamante No es la más alta Son 15 euros La más alta Son 50 Obviamente Quien me quiera Dar esos 50 Pues estaré agradecido Y ya sabe Tiene una clase Tiene una clase Mensual Conmigo Mientras De la suscripción Una clase Mensual De 30 Minutos Para corregir No solamente Una obra Sino todas Las obras Que me quiera Enseñar Y nada más Chicos Nada más Espero Que este vídeo Haya sido Esclarecedor Que sepáis Ya Cómo usar Esta plataforma Estupenda Plataforma Patreon Y que os asociéis Porque realmente Va a merecer Mucho la pena De aquí En el futuro Venga Nos vemos En los siguientes vídeos Y aprovecho Porque como este vídeo Está hecho El 2 de agosto Os deseo Un feliz Verano